El Real Madrid visitó a los Asuna por la jornada 29 de la Liga de España. El equipo merengue se puso muy rápido con ventaja en el marcador con un gol de Vinicius apenas a los 4 minutos. Budimir lo empató rápidamente para los Asuna al minuto 7. Dani Carvajal volvió a adelantar a los blancos al minuto 18. Brahim Díaz anotó el tercer gol al minuto 61. Al minuto 64 Vinicius anotó su doblete y el cuarto gol del equipo merengue en una gran definición del brasileño. Iker Muñoz descontó en el marcador al 90 más 1 y Arda Guller en la última jugada del partido estuvo a punto de anotar un golazo desde media cancha cuando vio adelantado al portero de los Asuna pero su disparo pegó en el travesaño. 4 a 2 el marcador final. Victoria importante del Real Madrid a 9 jornadas de que finalice la competición. Con este resultado de momento le sacaba 10 puntos de ventaja al Girona y 11 puntos al Barcelona. El Girona visitó al Getafe en el Coliseum. Al minuto 33 Santiago anotó el único gol del encuentro para la victoria del Getafe. 1 a 0 el marcador final. Derrota del Girona que se aleja definitivamente por la pelea en la liga. Con un gol de Antonio Rayo al minuto 85 el Mallorca le ganó por 1 a 0 al Granada. Con un doblete de Curuceta al minuto 32 y 37 el Athletic Club le ganó por 2 a 0 al Alavés. En resultados de la jornada 29 de la Premier League el Fulham goleó por 3 a 0 al Tottenham. Borley le ganó por 2 a 1 al Brentford. Lutontown y Nottingham Forest empataron por 1 a 1. En resultados de los cuartos de final de la FA Cup el Manchester City se enfrentó ante el Newcastle. A los 13 minutos Bernardo Silva abrió el marcador con mucha fortuna ya que su remate rozó con un futbolista de las hurracas. Al minuto 31 Bernardo Silva anotó su doblete otra vez con fortuna. Su remate otra vez la rozó otro futbolista del Newcastle. 2 a 0 el marcador final. El Manchester City se clasifica a la semifinal por sexta vez consecutiva. En el otro resultado entre los Wolves y Coventry City los Wolves iban ganando el partido por 2 a 1 al minuto 88. Pero en el tiempo de reposición al 90 más 7 el Coventry City empató al marcador y al 90 más 10 anotaron el gol de la victoria. 3 a 2 el marcador final. Coventry City se clasificó a las semifinales por segunda vez en su historia en 140 años. En resultados de la jornada 26 de la Bundesliga el Bayern Munich visitó al Darmstadt. El equipo local se puso con ventaja en el marcador al minuto 28. Jamal Musiala lo empató al minuto 36. Harry Kane hizo el 2 a 1 al 45 más 1. Jamal Musiala anotó su doblete al minuto 64. Sergi Navri anotó el cuarto gol al minuto 74. Matistel anotó el quinto gol al 90 más 3. Y Darmstadt descontó en el marcador al 90 más 5. 5 a 2 el marcador final. Heidenheim y Borussia Mönchengladbach empataron por 1 a 1. Union Berlin le ganó por 2 a 1 al Werder Bremen. Mainz le ganó por 2 a 0 al Bochum. Augsburgo le ganó por 3 a 1 en su visita al Wolfsburgo. Stuttgart le ganó por 3 a 0 al Hoffenheim. En resultados de la jornada 29 de la Serie A con un gol de Daniel Maldini. Monza le ganó por 1 a 0 al Cagliari. Torino le ganó por 2 a 0 en su visita al Udinese. Leche le ganó por 1 a 0 en su visita a Salernitana. Lazio le ganó por 3 a 2 en su visita al Frocinone. En resultados de la jornada 26 de la Liga 1 de Francia. Estrasburgo le ganó por 3 a 1 al Nantes. Niza le ganó por 3 a 1 en su visita al Lanz.